¡Suscríbete al canal! Por parte del club caliente, los que tienen contrato con Riasco hasta el 2016, se especula, se habla de una cifra de 11 millones de dólares por el delantero, quien ha marcado 16 goles con el cuadro fronterizo. También se dice que si Riasco se va de Tijuana, pues el equipo de los Cholos estaría interesado por otro colombiano. Se trata de Dorland Pavón, quien juega para el Parma de Italia, también pretendido por el español de Javier El Vasco Aguirre. Y hablando de fútbol alemán, el ex técnico del Barcelona, Pep Guardiola, ya dejó de descansar, será el nuevo entrenador del Bayern Múnich la próxima temporada en el emplazo de Jürgen Hengen. Vemos a Messi presumiendo su cuarto balón de oro en los cuartos de final de la Liga del Rey. Recibieron al Málaga, anotaba primero el equipo de visita Iturra al 25, después el empate del argentino Messi al 29, 1 a 1. Puyol con el 2 a 1 momentáneamente al 30 y vendría el empate en esta jugada al final para el definitivo 2 a 2, gol marcado por Nacho Barnola. El Real Zaragoza y el Sevilla FC empataron sin anotaciones, 0 a 0, juego de vuelta la próxima semana. Y en Inglaterra, fecha 22 de la Liga Premier inglesa, el Manchester United enfrentó al West Ham United. Al minuto 9, esta jugada el centro de Javier Hernández, tenemos la repetición, Wayne Rooney anotaba sin problema para el 1 a 0 a la pose de la victoria. Ahí está el centro del Chicharito, gana el equipo del Mayú, 1 a 0, tiene 25 puntos y está a 7 del Manchester City. Al final, Rooney no pudo anotar esa pena máxima y por supuesto se lamentaba el señor Alex Ferguson. En otras notas, el ex marchista mexicano Noé Hernández falleció víctima de un infarto. El medallista olímpico en Sydney 2000 se recuperaba luego de haber recibido un balazo en su cabeza, el que le había hecho perder el ojo izquierdo y se encontraba en recuperación. Hacía pocos días hablaba de la oportunidad que tenía de estar nuevamente vivo. En la NFL, el entrenador en jefe de los Oregon Ducks, Chip Kelly, será el nuevo entrenador en jefe de las Águilas de Filadelfia. Los Chicago Bears también terminaron su búsqueda de entrenador cuando tomaron la decisión de contratar a Mark Tresman de Montreal, convirtiéndose así en el entrenador en jefe número 14 de la franquicia. Esto precisamente un día después de que el equipo de casa, los Chargers, tiene a Mike McCoy como su nuevo entrenador y siguen en la búsqueda para terminar el cuadro de entrenadores del equipo de los cargadores. Rápidamente, los Aztecas esta noche aquí en casa se enfrentan a la Universidad de Las Vegas a las 11 el resumen. Eso es lo de deporte. Gracias. Seguimos con más.